plazos de los impuestos a presentar en el mes de enero. Hola, holita, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría Toledo. Por fin, una asesoría digital de calidad. Bien, estamos en enero del año 2024 y estamos ya con el mes bastante avanzado, concretamente hoy estamos a día 19 de enero y surge la duda, porque nosotros estamos avisando a nuestros clientes, bueno, ya están todos avisados de lo que tienen que pagar con respecto a las retenciones del IRPF, cuyo plazo acaba el día 22 para realizar el pago. El plazo de las administraciones está el día 17. ¿Qué es lo que acaba ese día concretamente? Las retenciones del IRPF, los modelos 111, 115 y 123 principalmente. Hay otros muchos, pero los que afectan a casi todo el mundo, casi todas las empresas, son estos, que son las retenciones de las personas trabajadoras, de los premios, de las retenciones de profesionales, que esos van en el modelo 111. Si estás pagando algún arrendamiento con alquiler, que es el modelo 115, también el pago de estas retenciones y las retenciones del pago de dividendos, que es el modelo 123. Si es una sociedad, por ejemplo, y has pagado dividendos, ese pago va en el modelo 123. Recuerdo que estos pagos no se pueden aplazar. Hay que pagarlos sin más. Bien, otro plazo. Tenemos el día 30 de enero, cuyo plazo de domiciliación, en este caso, es el día 25. ¿Qué impuestos son? Modelo 130 o 131, que son los pagos fraccionados de los autónomos. 130, aquellos que están en estimación directa, simplificada, ordinaria. 131, aquellos que están en módulos, ¿vale? Para autónomos. Modelo 303, que es el IVA de toda la vida de Dios. Modelo 309, que es el IVA de aquellos que hacen operaciones esporádicas y no están de alta. Y modelo 349. Hay otros muchos, pero este plazo acaba el día 30, junto con el modelo 390, que es el resumen anual del IVA. Importante, estos modelos sí que se pueden aplazar. Plazo que acaba el día 31, que no son de... que son declaraciones informativas, ¿vale? El modelo 180, que es el resumen anual de las operaciones de arrendamiento del 115. En el 180 es como, por así decirlo, en aquel al que se le dice Hacienda. Oye, mira, que lo que te está pagando en los cuatro modelos 115 de las retenciones son de Pepito, que tiene este local, para que lo sepa. El modelo 190, que es el resumen anual de todas las retenciones de las personas trabajadoras, de las retenciones de profesionales, de los premios y demás. Eso va en el modelo 190, que es igual que lo que hemos dicho antes, pues el resumen en el cual se le dice Hacienda. He tenido a esta persona trabajando conmigo, ha ganado tanto, ha pagado tanto de seguridad social y le he retenido tanto para que luego se identifique en su declaración de renta. Y el modelo 193, que es el modelo que identifica a aquellas personas que han percibido dividendos. O sea, le estamos diciendo a Hacienda, oye, que los dividendos, que las retenciones de los dividendos que hemos pagado en el modelo 123 son de Pepito o de la sociedad tal, para que aparezcan como pagados como tal, para la declaración de renta o, si son sociedades, para el impuesto sobre sociedades. Pues estos son los plazos que tenemos ahora en este mes de enero a grandes rasgos. Hay muchísimos más declaraciones informativas, lo puedes ver, tanto informativas como, por ejemplo, el 369, que no le he mencionado, que también el plazo es el día 31 de enero. Se me pasaba este que es importante, que es para aquellas operaciones, aquellas personas que están vendiendo en distintos países de la Unión Europea por medio de ventanilla óptica. Bien, repito, hay bastantes más, pero he sacado los más habituales para el mundo de la empresa, porque creo que es importante que lo sepamos, porque puede generar controversia. Si tienes alguna duda con respecto a esto, contacta conmigo en pedro.asesoriatoledo.com. Asesoría Toledo, por fin una asesoría digital de calidad. Antes de despedirme, te voy a decir que el próximo mes de marzo voy a lanzar, a ser la presentación de un libro que estoy ya rematando los detalles, que se llama New Hope, una nueva esperanza empresarial. Iremos dando más detalles, tanto en mi canal de YouTube, como en LinkedIn, como en Facebook, para que lo puedas coger en preventa. Pues nada más, terminando con este pequeño span con respecto a mi libro, muchas gracias por el seguimiento y para terminar recuerda, que la fuerza te acompañe.